Ay, 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 me duele el corazón Oye, ¿por qué me duele el corazón? Ay, 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 me duele el corazón Esa noche presente la familia de Palacios Con todo el cariño de los hijos Súbale, papá Que se baile chulo Para mi José Palacios Ay, 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 me duele el corazón Vi la cachada La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore Súbale, papá Y la primera vez que estoy llorando Y es por mí Dale, bonito Súbale, papá No lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Mira que churana Súbale, papá Ahora Hoy se lo quiero dedicar Pa' eso para toda la familia de Guadarrama Moreno Hoy nos ya se ha acompañado A esta paraca de Gargolín Y toda la margen de San Río Para los tequilazos Hoy nos ya se ha acompañado Y la primera vez que estoy llorando Sale No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca pensé Que yo iba a llorar Que yo iba a llorar A ver Esa, esa Esa Y la primera vez que está Súbale, papá Súbale, papá ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Mi niña Lupe, allá la tina va a ser, alza para Melisa Canal 9, para Blanquita, la gente de la Magdalena, allá los Reyes, fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, mi negrita, la recorcha, bueno, la tina es el primero, vengan los ladies, todo el amante en la fila para la salción, el primero, me grita, mira que chelada, rey, toda tu inocencia, me grita, se fue conmigo, oye, pero, oye, el saborcito, mi rey, nada bonito, ahora, nunca me olvidé, negras samba, porque te quiero, negras samba, nunca me olvidé, negras samba, porque fuiste mía, la tienda es el frío, y ahora, toda la cara de Coamilba de Juárez, esa noche no salina, el trigo, de mis amores, un éxito, como se llama, ea, 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 la cumbia buena, ea, 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 la cumbia buena, ea, 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 la cumbia buena, suéltala, y esta es, mira que chelada, mira que se baila bonito, ahora, se llama, la cumbia buena, ahora, y sabes como se baila la cumbia buena, la cumbia, dale, la mano arriba, la mano arriba, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, suéltala, o sea la que se dedicar, para ser manos soldados, mira que chelada, dice, esta cumbia la soy bailando, dedíquenselo para ganas, a la Sánchez, gallo de la López, bordillo, dale bonito, la cumbia buena, 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 subele, bata, dale, ahora, mara arriba, mara arriba, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, suéltala, dice por el clase del ser, hoy y siempre, Junior Baleaco, ahí se me regla en ese perigo, el gorgoní, para mi cabrón el orso, para el ese cachis, y doña Amandí, la delgaria, Guadalupe, en todo el debate presente, mira, mira que chingado se va a ir, ya, shoelera, porque, no, la cumbia buena, suelera, la cumbia buena, suelera, expenditure, suelera, 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 Zanja Baleaco, suelera, suelera, ¡Gracias!